Y hoy nos fuimos para Playa Caldera Punta Arenas, a tan solo una hora y veinte minutos de la capital, es una de las playas más conocidas y visitadas a nivel nacional, tanto por turistas locales como internacionales. Una particularidad muy especial de Playa Caldera es que en el lado oeste podremos observar una hermosa y extensa playa, y al lado oeste tendremos un humedal o estero, el cual embellece el lugar y lo enriquece tanto de flora y fauna, lo cual es un beneficio para el lugar y da un atractivo extra a la zona. Otro plus del lugar es la reconstrucción del antiguo puente de Matalimón, el cual al ser finalizado dará acceso a diferentes zonas del lugar y podrá ser utilizado también como ruta alterna ante cualquier emergencia. Música 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 Música